Me gusta amanecer en ti Me gusta despertar así Me gusta que seas parte de mi vida Me gusta ser yo parte de tu vida Amame Amame Y cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Toda nuestra intimidad Amame 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Me gusta cuando estás arrepentido Me gusta acariciarte en las mamonas Amame Amame Me gusta compartir tu misma inmueble Amame 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 Amame